Una idol novata que se graduó del programa de supervivencia Universe Ticket ha estado en el centro de la atención de los internautas coreanos luego de que mostró, entre comillas, su parecido con Winter de Spa. En una comunidad se realizó la publicación titulada Miembro de Grupo de Chicas que poco a poco empieza a parecerse más a Winter de Spa, lo que inmediatamente atrajo la atención. El idol novato en cuestión es Kotoko, quien viene de Japón y está en el grupo Yuni. Kotoko había sido vista con un peinado rubio corto cuando apareció en el programa de supervivencia, pero ahora poco a poco ha estado comenzando a cambiar el color de su cabello. Ahora una foto con un fondo oscuro hizo que pareciera un copia y pega de Winter, lo que inmediatamente ganó atención y generó comentarios de los internautas coreanos. Algunos señalaron como era muy obvia la similitud entre Kotoko y Winter, mientras que otros dijeron que esto se trataba de una táctica de marketing para dar a conocer mejor a la idol novata. Algunos de los comentarios son, por supuesto parecerse a Winter de Spa hará que Kotoko atraiga la atención del público y al mismo tiempo será cada vez más conocida entre los internautas, especialmente por llevar los nombres de las miembros de Spa. En primer lugar, realmente no se parecen y en segundo lugar, si se trata de una táctica de marketing viral, deberían intentar encontrar una mejor manera de hacerlo. Cada vez que hay un idol recién llegado, la gente siempre trata de encontrar similitudes con un idol ya debutado. ¡Gracias!